Música Hablando de todo un poco como dije, comenzando el año normalmente nosotros escuchamos lo que viene a acontecer en cambios en la música típica y lo que veo es muy diferente, el grupo de ahora hoy específicamente da la noticia de que va a ser una gira para el fin de semana de febrero 14 se van para lo que es el centro de los Estados Unidos, si no me equivoco Ohio, Indianapolis y hay otro que se me escapa pero felicidades para ellos porque eso es lo que nosotros siempre hemos dicho, y hay que decirlo si nos quedamos aquí estamos jodidos pero el grupo de ahora, lo puedo decir yo a boca llena se pasó Navidad y Año Nuevo fuera de Nueva York viajando, viajando trabajando estaban trabajando muy querida esa grupación no, no, tranquilo que yo no he llegado donde estoy todavía entonces ahora también hacen noticias de que se van en otra gira o sea no importa si es por un fin de semana no importa si es por un solo día lo importante es que el crecimiento de la música típica sigue expandiendo claro entonces para el Año Nuevo el grupo de ahora estuvo en Miami y nosotros tuvimos la dicha de presenciar esa actividad ¿por qué? porque Aldo Luis Arjona estaba allá háblanos un poquito de eso el grupo de ahora estuvo cerrando ahí una actividad muy buena en la que ya cerraba su gira yo diría que de manera exitosa el público con una conexión increíble la gente pues alborotada con la agrupación muchos seguidores es que me llamó la atención a mí los seguidores de 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 alta edad estoy buscando una tarjeta de alguien que me la dio allá yo pensaba que me iban a dar propina ajá 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 había una legión de seguidores ahí de de edad avanzada una manera increíble de ver la música porque en la Florida sabemos que es un estado para personas ya mayores mayores y abarrotado en lugar de jóvenes pero la alta presencia de mayores que eran veteranos a la música ya aceptando la agrupación gente que le gusta su merengue de acuarteto que son le gusta su vaina a la raya pero que pasa que la agrupación de ahora como como lo hemos venido diciendo por muchos años ha revolucionado todo lo que es estar en una tarima todo lo que es subir una agrupación a a una tarima de música típica y con esa esa renovación musical esos cortes tan frescos esos colores han logrado pues llamar la atención de esos seguidores legendarios no le han bajado de que salieron claro no le han bajado para nada de que salieron y mira como es la cosa que estos colores que ellos han implementado han logrado pues llamar la atención de los seguidores de alta edad porque cuando un seguidor avanzado escucha un arreglo moderno normalmente le coge y dice ah eso no es típico si porque no es tradicional pero realmente le han dado le han dado en el clavo los muchachos la verdad que sí no sé eso estábamos hablando yo le estaba diciendo que esa agrupación es querida por sus fanáticos querida querida a nivel musical yo realmente han dado claro y puedo dar testimonio de que yo he tenido varias conversaciones en este transcurso transcurso de las vacaciones que hemos tenido a donde hay personas que hablan simplemente inglés me dicen a mí sí sí yo estaba viendo un grupo típico yo no soy muy amante al grupo típico pero ese grupo me hizo buscar toda la información de ellos que hasta lo sigo ahora en Instagram y de quién es que hablan el grupo de ahora y así es pila de seguidores que les gusta la energía que transmiten en tarifa